Bien, habíamos anticipado una jornada muy linda y de mucho calor. Sí, a ver cómo sigue, Nadia. Y la temperatura en la ciudad de Buenos Aires y el gran Buenos Aires sigue ascendiendo. La máxima estimada para hoy del orden de los 32 grados y con tanto sol y viento norte y tanta temperatura hasta 32, les decía, hacia la noche se viene el cambio. Durante la noche y la madrugada del viernes altísima la probabilidad de algunas tormentas acompañadas, incluso de algunas ráfagas de viento bastante intensas. Y con el viento que va a cambiar de norte a sur, aquí se ve la consecuencia, la temperatura se va de 32 a 24 para mañana. Durante la primera parte del viernes, durante la madrugada, la mañana, es la probabilidad de precipitaciones y tormentas mejora rápidamente. La tormenta está así rápido como va a venir, rápido se va a ir. Sábado y domingo, solo al cuadrado, solo el sábado, solo el domingo. Las temperaturas se recuperan el sábado 25, el domingo 27 grados. Es información gentileza del Servicio Meteorológico Nacional.